Bueno, vamos a hacer la mesa de interlínea semanal. Esta vez no estaremos al final del programa porque después todavía tendremos una entrevista, pero aquí está con nosotros José Luis Romero Hicks. Yo creo que nunca más oportuno porque estuvo además en la Ciudad de México. Le tomó allá, digo, te ocurrió allá el sismo, ¿no? Sí, ahí estaba. Y puedes muy bien aquilatar las reacciones de lo que está ocurriendo, lo que pasó. Porque yo creo que es obligado comentar de qué país venimos y en qué país estamos después de ese martes 19 de septiembre. Y Javier Bravo también que nos acompaña. Buenas tardes. Fíjate que fue una experiencia, bueno, yo que había vivido, trabajé algunos años en la Embajada de México, en Japón, y en donde literalmente tiembla diario, pero se siente por lo menos uno al mes de manera significativa. Jamás había experimentado algo tan terrible, ¿no? Estaba yo con mi esposa en un tercer piso de un centro comercial y, bueno, das de cuenta, un barco en movimiento, no se podía caminar. ¿Cuántos minutos duró esto? Un poquito menos de un minuto, un poquito menos de un minuto, aunque se te hace todo un siglo. Y después viene pues un shock, o sea, por más que alguien echemos rollo, nadie estamos preparados para algo como eso. Por eso empieza, bueno, el problema de los gritos y luego salir a la calle y sin coches. Y me tocó en la zona poniente, la salida a Toluca, que es significativo porque es una zona donde se supone que no se sienten los temblores. En Santa Fe. En Santa Fe. Y entonces a la hora de ver cómo algunos plafones se caen, los vidrios truenan, en esa parte de la ciudad, pues viene la desesperación de hablarle, en mi caso, hablarle a mi hija que estudia en una universidad de la capital, hablarle a mi hijo que estudia en Puebla. Entonces viene un poco el trauma familiar. ¿No sabías que el epicentro estaba en Puebla? No sabíamos, en ese momento no sabíamos, pero aunque no hubo servicio de internet, sí hubo, perdón, de telefonía, sí de internet. Entonces a través de los WhatsApp se empezaron a llegar noticias muy rápidamente de que era Puebla. Y bueno, afortunadamente por la nueva tecnología, aunque los teléfonos no funcionaron, sí se podía hablar por WhatsApp. Entonces, pues ya a nivel familiar se tranquilizó y sí, para mi familia y para mí la primera impresión es cómo está allá abajo. Esto es porque la parte desde la Roma hasta el sur de la ciudad de México, Coapa, es una parte más baja y fue una cosa tremenda. El lago de Texcoco. El lago de Texcoco. Y bueno, este, la parte positiva de todo esto, ¿no? Este, es una experiencia humana. A mi familia y a mí nos tocó estar ayudando en la Roma Norte, pues antier y ayer. Hoy me vine a tu programa. Gracias por la invitación, por ahí te voy a ir empezando. Pero es una cosa realmente impactante. Yo viví algunas escenas, no de terror, sino de gusto, de gusto humano. Le venía platicando a Ricardo Sánchez en el camino que me echó un ride para venir. Llegó un camión lleno de polines y en cosa de minutos, la gente voluntaria, sin guantes, bajando los polines, organizando su traslado. Bueno, una escena, dos mujeres, que me llevaré toda la vida, dos mujeres, pues prácticamente indígenas, regalando su comida a gente que se veía que tenía dinero y que también estaba ahí. Y bueno, pues hay gente de todos los estratos sociales, están ayudando. Se borran un poco las diferencias temporalmente de todo tipo. Todo, todo mundo muy amable, conviviendo con los soldados. ¿Tú que conoces la Ciudad de México cotidianamente, que es una ciudad dura? Es una ciudad dura. No, mira, por ejemplo, todo el mundo que tiene automóvil en México, tenemos una opinión de los motociclistas, ¿no? Porque los motociclistas sí son atravancados y a veces uno trata de respetar, pero no hay mucha civilidad con el motociclista. Bueno, son los héroes de la jornada. Los motociclistas acercándose, los militares muy educados, los policías también. De repente, un megáfono se necesita, un médico y la gente gritaba médico, alguien levantaba la mano, llegaba una motocicleta y los llevaba hasta otro lugar de la ciudad. Una experiencia humana muy, muy, muy importante. Muy importante. Y hay que seguir ayudando. 32 años después. O sea, platicamos hace rato con Fito que el terremoto del 85 trajo consecuencias políticas. Sí, cómo no. O sea, se tardaron tres años en haber elecciones hasta el 88, pero fueron unas elecciones muy distintas a cualquiera que hubiéramos vivido antes. Sin duda. El PRI se dividió, surgió la tendencia democrática. No, no era tendencia democrática, la corriente democrática. Bueno, la organización de la sociedad civil luego pasa a convertirse en otra cosa. Yo recuerdo todavía que ahí surgen Dolores Padierna y su esposo. Ruth Zabaleta. Mucha gente organizando a... Bejarano. Bejarano, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora tenemos... Alejandro Encinas, que luego fue... Bueno, él ya venía de la izquierda. No, no, pero él se consolidó como líder por el 85. Hoy tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Es más, el proceso ya inició. Y ahorita hay un reclamo sentidísimo. Reunió cinco millones de firmas electrónicas en Change.org, en tres diferentes plataformas de reclamo. El tema es que los partidos no gasten tanto dinero y aporten a la reconstrucción. Pero yo creo que más que aporten es no se lo gasten. Menos nuestras narices en este momento. ¿Qué sientes? Sé que es muy pronto. Es muy pronto, pero sí lo he pensado. Sí, sí lo he pensado porque si me pongo mi cachucha ahora sí de Fundación Colosio, a mí me parece que estamos destinados a elecciones del 2018 muy austeras. Mucho de redes, eventos de contenido más que de número de personas, eventos que se van a medir diferente. Yo creo que si va a haber estrategias, como siempre ha habido, de grandes reuniones y costosas y todo esto, a mí me parece que el luto nos va a llegar hasta el 1 de julio del próximo año. Y sí veo yo mucha molestia. Bueno, lo estamos viendo en las redes. Los partidos políticos o los presidentes de los partidos políticos diciendo que sí, pero al final de cuentas no diciendo cómo. Déjame hablar un poco bien de Enrique Ochoa. Es el único que ha dicho, mire, no hay tiempo de cambiar la Constitución. Nosotros renunciamos a un porcentaje. Y al momento de que se renuncie a ese porcentaje, la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda lo pueden destinar a otra apertura. O sea, hay un mandato constitucional para gastar ese dinero. Como cuando el INE renunció a construir su edificio. Exactamente. Y se asignó a los demás. Es un poquito diferente porque el problema que tenemos es que las fórmulas vienen desde la Constitución. Entonces, hay una iniciativa para cambiar un artículo de la Constitución, para disminuir en un porcentaje la base del cálculo. Y la Constitución hay que respetarla. Pero a mí me parece que el punto de vista, que por cierto, Luis Carlos Ogalde, lo comentábamos aquí hace unos días, también ve como factible y creo que Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, también ya le gustó, vamos a llamarle así, la fórmula Ochoa. En el sentido de que, bueno, yo renuncio al 25% de los emolumentos y no los recibo, me niego a recibirlos y ese dinero pues no se puede quedar en el limbo. Se tiene que cambiar de, pues inclusive de ramo, no solo de partida presupuestal. Entonces, a mí sí me parece que ponernos a discutir ahorita en un cambio constitucional es muy mal momento porque, nuevamente, yo percibo por las redes sociales y yo me di cuenta ahorita, mira, las conversaciones que escucho aquí en Guanajuato y en la Ciudad de México son totalmente diferentes. No hay sesión en México que no empiece con una catarsis de cómo está tu familia, cómo te tocó, qué sentiste. Yo creo que hubimos muchas personas que sí pensamos que íbamos a morir. O sea, de ese grado nos está afectando. Y el luto nacional que decretó el señor presidente va a durar hasta julio del año que entra. Y sí creo, regresando al tema político, que va a cambiar el estilo de las elecciones. Hay un... Yo hoy veía a algunos senadores hablando de... El luto luego se convierte en otra cosa. Lo pasa muy rápidamente a otro tipo de emociones. Una de ellas es la indignación. Si ves que alguien no se pone las pilas. Acaba de pasar con esta señora de Apaseo, el grande, una aspirante a ser la alcaldesa que hizo un chiste ahí que fuera de lugar totalmente sobre el tema. Sí. Y que así le está yendo. A todos a los que inventan los fake news famosos. Mira, es... Después de lo ocurrido en Oaxaca y en Chiapas, y esto ya se había comentado en muchos espacios por otros analistas, como que no nos había caído el 20 de lo que significa tener 97 municipios devastados de 122 en Chiapas y de tener casi 260 municipios devastados de más de 500 en Oaxaca. Ahora que peguen la Ciudad de México, en donde está la fuente de la información, las televisoras, las radiodifusoras, yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de la magnitud en Morelos y en Puebla. Y sobre todo en Morelos. Sí hay un problema muy grave. Sí hay un problema muy grave. Tú has manejado presupuestos públicos. Sí, claro. Y te has enfrentado al jalar la cobija para un lado y para otro. Sí, cómo no. ¿Cómo ves la negociación? Perdón, Javier, que te estaba preguntando. No, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Perdón, Javier, sí. Hay que aprovecharlo. Mira, en esto veo yo varias capas de análisis. Una capa de análisis es cuánto gastar. Entonces, sí se le tiene que poner cifra al problema. Antes del sismo del 19 de septiembre de este año, se estaba hablando de cifras que rondaban sobre los 12 mil millones de pesos. Y el Fondo Nacional para Desastres Naturales en esos momentos tenía alrededor de 9 mil millones. Hoy leí una nota de que ya bajó a 6 mil. Esto es, con los eventos de Oaxaca y Chiapas, el Fonden es insuficiente para atenderlo. Ahora, con los estragos, sobre todo en Morelos, Puebla y la Ciudad de México, y un cachito del Estado de México, definitivamente es insuficiente. Entonces, sí se van a necesitar donativos del sector privado. A mí me dio muchísimo gusto. Yo aquí en León tengo muchos amigos, por ejemplo, de la Canadevi. Me dio mucho gusto. Las cifras, mira, las empresas constructoras tienen cerca de 5 mil trabajadores pagados por las empresas, trabajando en el rescate, en el retiro de los escombros. Hay más de 60 máquinas de esas muy grandes con plumas, en fin. Entonces, sí ha habido una solidaridad empresarial. Me parece que el costo de la emergencia no se va a sentir tanto, porque ha habido muchos donativos que inclusive nadie va a deducir ni nadie va a poder registrar. Sí se van a poder estimar la cantidad de manzanas y de tortas y de sándwiches y de polines y de taxis y de camiones que los propietarios acercan simplemente para mover a las cuadrillas, las motocicletas. Todo eso creo que nos va a ir muy bien. El problema va a ser la limpieza y la reconstrucción. Y es aquí donde Fuerza México, que es el fideicomiso que se acaba de establecer, yo supe hace algunos días, porque he estado muy cerca de... Hubo una reunión muy grande en el Infonavit, donde estuvo el director del IMSS, el director del Infonavit, el director del Issste, el director del Fobiste, el presidente de la Canadevi, el presidente de la CEMIC y otros funcionarios y personajes de la vida pública, en donde se nos dio una especie de briefing de la severidad de los daños, pero solo de Chiapas y de Oaxaca. Y eso, no voy a repasar las cifras, pero quienes nos ven y nos escuchan, es una cosa realmente impresionante. La parte cuantitativa me parece que la vamos a poder resolver. Por lo que he estado viendo, a mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, que Telmex va uno por cinco, Inbursa va uno por cinco, Bancomer va uno por uno. Vamos, sí va a haber manera de multiplicar y sí está fluyendo el dinero. Ahora viene cómo gastarlo. Y no solo he manejado yo finanzas públicas, sino, como tú sabes, yo estuve muchos años en el sector vivienda. Y yo viví un poco la reconstrucción de Guadalajara con el problema que hubo en la primera parte de los noventas. Hay diferentes cortes de problema. Resuelto el cuantitativo, me parece que el dinero va a ser enviado a Fuerza México y ahí el Comité Técnico del Fideicomiso predomina el sector privado. Habrá que diseñarle reglas. A mí me parece que... Transparencia. Y la transparencia. A mí me parece que, por ejemplo, el Fonden ha funcionado muy bien. Entiendo que el sector privado quiere hacer su propio fideicomiso para garantizar su transparencia. Quizá la falta de confianza de que el dinero llegue a sus destinos. En términos generales, me parece que el Fonden, que es una institución que se inventó a mediados de los noventas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando yo fui secretario de Finanzas de Guanajuato, ha funcionado muy bien. Yo diría, ante la duda, démosle el dinero al Fonden, porque lo hacen y lo han hecho de manera transparente a través de todos estos años. Pero luego vienen las dificultades de la instrumentación del dinero. Para llegar, por ejemplo, a 97 municipios de Chiapas, no es fácil. Y una vez que llegas, si tú ves, por ejemplo, los estragos que se causaron en Morelos o los de Juchitán que han recibido en Oaxaca mayor publicidad y que por ello nos damos cuenta del problema con mayor exactitud, ¿cómo decirle a una persona que quiere reconstruir su casa que acepte un modelo arquitectónico diferente o que acepte un material diferente al que está acostumbrado? Le hace adobes, ¿no? Casi, casi se vuelve una solución de caso por caso. ¿Cómo le haces con los que quieren autoconstruir su vivienda? Otros la quieren autoproducir. Un poco la definición. La autoconstrucción es cuando la persona misma la reconstruye con asesoría técnica y la autoproducción es cuando tú contratas un tercero para que te haga tu casa. No hay muchas empresas que se especialicen. La mayor parte de las empresas pues toma un frente de obra, urbaniza, todo está controlado, tienes bodegas. Aquí cuando la vivienda está atomizada, pues lo que muchas veces te sucede es que llevas los materiales y al día siguiente ya no están. O llevas los materiales y llovió y al día siguiente ya no, el cemento se mojó, la cal se mojó. Es un tema muy complicado. La instrumentación va a ser mucho de dar trato desigual a desiguales. Y luego tú decías la palabra, la transparencia, cómo hacer la rendición de cuentas de la aplicación de los dineros, no sólo ante las autoridades y los órganos del Estado que tienen la responsabilidad para ellos, sino ante la opinión pública. Y que no se nos mezcle con las pantallas, Arnondo. Yo siempre he insistido y se los he dicho a mis compañeros de la Fundación Colosio, es muy importante, creo yo, respetar a la sociedad civil. Mira, una cosa increíble que me tocó vivir los últimos días en la Ciudad de México, quienes iniciaron el rescate no fue ninguna autoridad, fue la sociedad. Eran estudiantes de todas las universidades, realmente fue la sociedad la que inició el rescate y en muchas instancias quien lo sigue haciendo. Ver un civil, darle órdenes a un militar y este obedeciendo, digo, órdenes sensatas, pásame una pala, pásame un pico, es una experiencia importante porque habla de esa beta que tenemos los mexicanos, de que sí podemos encontrar soluciones y resolver y pasar del discurso a la acción. Esa gente, y bueno, ya le quiero dejar la palabra, Javier. Esa gente que se está empoderando en una toma de decisiones y una autonomía y que ya lo estaba de alguna manera, quizás, pues no va a tolerar que le quieran comprar su voto, por ejemplo. Cosas que pasan. Somos un pueblo más educado. A mí me parece que en ocasiones la clase política, o los que se dedican a la política, subestiman la sabiduría colectiva. Ya lo hemos visto, regresando al corte político, lo hemos visto en otros ejemplos como la sociedad y las redes sociales están haciendo una especie de criba a la clase política, y no solo en México, lo estamos viendo, lo vimos en Guatemala, que ya cayó un presidente por redes sociales, lo vimos en Egipto. Vamos, hoy en día todo el mundo está en un escaparate, o estamos en un escaparate, incluidos los medios de comunicación, por cierto, las asociaciones civiles, que tenemos que rendir cuentas también cuando recibimos dineros públicos. Es otro México, y sí yo creo que, si me permites la expresión más de la cañada que de acá de León, este zangoloteo que nos dio el terremoto también va a cambiar la manera de hacer política hacia el próximo año. Hay iniciativas de tratar de mover el calendario hasta enero, todavía no entiendo por qué. Digo, iniciativas de discurso político, no todavía legislativas. Tengo entendido que el grupo de los, creo que son 13 o 12 senadores del PAN, están tratando de hacer una reforma constitucional. Me parece que el senador Torres Graciano de nuestro Estado forma parte de ese grupo. Qué bueno que hay iniciativas. Sin embargo, yo creo que ahorita lo que se requiere es un pragmatismo transparente, no oportunista. Imaginativo. Imaginativo, en donde quien quiera participar, tiene que participar sin necesariamente salir en la foto. Y consensos en una mesa donde no haya dobles agendas, ¿no? Creo que lo merita el momento. Javier, perdón. Yo creo que tendríamos que también remarcar el asunto del ánimo social que se vive precisamente en este contexto del sismo. Yo un poco reflexionando lo que sucedió en el 85 con Miguel de la Madrid, hablaban mucho, algunos lo justifican. Que todavía no nacías. Yo todavía no nacía, yo nací en el 86. El pasmo que vivió durante tres días aproximadamente para poder tener una postura mucho más firme, para poder ir al lugar donde estaban los destrozos de aquel fenómeno natural. Lo dice muy bien, cimbró en ese momento el ámbito político. El clima social evidentemente repercutió para que después vinieran momentos importantes en 88. Yo creo que en este momento no hubo finalmente posibilidad de que el gobierno federal tuviera ese mismo pasmo. Las tecnologías que hay ahora evidentemente facilitaron mucho más la comunicación y mucho más el movimiento. Creo que el pasmo vino precisamente en la clase política. Una sociedad que se sacudió de la misma forma con el sismo unió muchas más voces en algo que todavía no terminaba de permear en la generalidad de la sociedad, que era precisamente esta iniciativa de sin voto no hay dinero. Porque el fundamento, aunque los métodos son distintos y los temas son distintos, pero el fundamento central era la reducción de los recursos públicos que se destinan para los partidos políticos. Y una vez que ocurre el sismo, entonces esto se aterriza en dinero que concretamente se aprobó para las campañas políticas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esto empieza a tener una mayor repercusión, una mayor reverberancia, porque vemos una sociedad que cuando llega este fenómeno natural, una sociedad prácticamente ya divorciada de los partidos, con signos de hartazgo impresionantes, que ya veíamos cómo se venían manifestando y cómo venían acrecentándose, la incredulidad que hay sobre los funcionarios públicos, no solamente sobre Enrique Peña Nieto, su gobierno, sino prácticamente sobre los gobiernos en general. Todo aquello se conjuntó... En México y fuera de México. Fuera de México. Entonces todo esto se conjuntó para hacer una caja de resonancia que obligó a los partidos a manifestarse. El pasmo fue ese. No hubo una voz cantante, como quien dice, prácticamente al día siguiente del sismo, que dijera vamos a hacer esto, vamos a modificar el presupuesto. Tuvo que venir una presión social para que se pudieran modificar esos esquemas. Déjame acotar algo con respecto a lo que tú dices, de cómo estamos en materia política. En el 85 había una oposición. Había un gran monolito priista todavía, pero empezaba a surgir desde el sector empresarial, los empresarios que vinculaban al PAN, Manuel Cloutier venía en camino un poco ya trabajando en el 88. Aunque él iba hasta el 88. Pero ahí surge, pero hicieron chamba previa. O sea, Vicente Fox, Carlos Medina ya era candidato a regidor en León en 1985, en diciembre de este año. Déjame acotar. Pero nomás termino esto, lo siguiente. Veías al PRI, que es el pasmado, y hay una oposición que empezó a enseñarse a hacer política. Hoy, 2017. ¿Quién se sube a la tribuna de la Cámara de Diputados para decir que no se puede donar el dinero de los partidos? Se sube Angélica de la Peña, perredista. ¿Quién sale en Guanajuato a dar la cara para decir que no es posible mover la ley para donar? Beatriz Manrique, que ha sido la principal crítica de los gobiernos panistas. O sea, hoy vemos una clase política homologada toda. Sin nadie que recoja esas alternativas y le dé una salida creativa, dentro de lo institucional, diferente. O sea, todo está cambiando, hay que... Es más, para que todo sea igual, es necesario que todo cambie. Mira, yo creo que al principio, las emergencias tienen que tener un trato de emergencia. Y cambiar una ley, una constitución, no es un procedimiento de emergencia. No. Es un procedimiento... Es hasta peligroso pensarlo, creo yo. Entonces, cuando tú tienes comprometido un gasto y tienes una mecánica en donde todos los, vamos a llamar a decir, los intérpretes oficiales que por ley y para efectos administrativos tienen facultades para hacerlo, lo hacen, y todo el mundo se compromete a no ir judicializar el criterio, sino encontrar una manera creativa, imaginativa, era la palabra que tú usabas, a mí me parece que hay que hacerlo. Bueno, este... Hace rato leía yo un meme que decía, no es que los partidos donen su dinero, es nuestro dinero que queremos que se destine a otra cosa. Entiendo el fondo y también entiendo la parte legal. Un poquito con lo del 85, porque tú todavía no nacías, entonces nosotros lo podemos decir más a nivel testimonial que analítico. Hay bastante bibliografía al respecto y créeme que... Sí, lo han leído. Eso no me impide. No, 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 claro que no te impide. Lo único que te quiero decir es que hay veces que tenemos opiniones con más hormona que neurona, porque vivimos el evento. En el 85 se cayeron 700 edificios. Sí, sí, sí. O sea... De acuerdísimo. Geográficamente la magnitud era muy, muy superior. Hoy, al final, yo creo que se van a tener que demoler unos 70, vamos a decir, ¿no? El 10%... Y también se está dando alrededor de mucho menos del 10% de las personas que aparentemente van a ser afectadas. Hoy ya hay protocolos. Del 85 se ha aprendido mucho. Los protocolos de seguridad, bajo ciertos escenarios, ya sabes a quién llamarle y a quién citar. No habían pasado horas del primer terremoto, fue el 7 de septiembre, que ya estaba reunido el gabinete, se repartieron las responsabilidades, unos secretarios a un estado, otros a otro, el que toca a todos, que es gobernación, coordinando de manera matricial. Y eso ya está inclusive, son protocolos de actuación. El plan DN-3, el plan MX. Hoy en día creo yo que... Y quizá por eso se nota menos. Hoy se reaccionó en segundos. Tú decías de tres días. No fue tanto. Lo que se reaccionó en tres días fue en aceptar o no la ayuda del extranjero. Que en un ambiente muy nacionalista, en esa época se interpretaba que si aceptabas ayuda del extranjero, era mostrarte como débil, ¿no? Era mostrarte como débil. Hoy la ayuda internacional ya es de protocolo. Yo tengo muy presente cuando en los eventos de Texas y de Luisiana, el ejército mexicano, cuando Fox era presidente, cruzó la frontera. O sea, todo un batallón mexicano cruzó la frontera en auxilio y ya ni siquiera generó ocho columnas. Digo, por ahí unos... Pero ya no nos extrañó. Hoy estamos viendo protocolos que se disparan de manera automática. Estamos viendo cómo la ayuda internacional ya no se cuestiona. Simplemente se agradece. Y me parece que en ese sentido, para la emergencia... Y el que la cuestionaba era el gobierno. La gente quería soluciones. No le importaba, ¿no? Hoy se agradece la ayuda internacional. No se cuestiona. Pero regreso un poquito al comentario de Arnoldo. Lo difícil va a ser la reconstrucción. O sea, la limpieza y la reconstrucción. Bueno, tomando una imagen que ahorita es muy vívida, es por qué el terremoto del 19 de septiembre afectó más a la Ciudad de México que el del 7, si fue más fuerte el del 7. Bueno, por la cercanía. Porque fue muchos más kilómetros más cerca el epicentro. Sí. Quiero mover... Y hemos leído mucho... Bueno, quiero moverlo a lo que va a pasar. O sea, el 85 fue muy lejos de una elección presidencial y el 2017 está muy cerca de una elección presidencial. Pues mira, yo mi respuesta honesta es que no sé, pero digamos simplemente viendo un poquito lo que ya opinaba hace unos minutos, que es creo que el estilo de hacer campaña va a cambiar. Quien haga una campaña suntuosa me parece que va a tener un rechazo. Lo que las leyes no lograron es que bajamos el tiempo y empezaron las pre-campañas antes y que bajamos el gasto y lo controlamos. Y que ya no haya publicidad de plástico y de esas cosas. Del ángulo ecológico. Mensajes vacíos en los periódicos, logotipos que no decían nada. O sea, bueno, va a tener que ser una campaña también un poco que apele a hablar con los ciudadanos con la verdad, ¿no? Con la verdad, sí. Con la verdad porque es natural, creo yo, que los gobiernos siempre dan su versión de lo que están haciendo y nunca dan la versión de lo que falta por hacer. Lo que falta por hacer es un rol de las oposiciones, generalmente. Yo creo que ahora en las campañas, pues no sé, de repente yo me confundo si es lo que creo que va a suceder o lo que me gustaría que sucediera. A mí me gustaría que sucediera un poquito más de soluciones, un poquito más de propuestas, un poquito más de compromisos y más que de descalificaciones, de decir, él hizo esto o él dejó de hacer lo otro, o él hace 40 años hizo esto. En fin, más que de personajes, me parece que va a tener que ser sobre ideas y sobre proyectos. Sí hay una acumulación de este sentimiento social de que los políticos, por más que se les pida, no cambian. Encuentran la manera de seguir haciendo cosas que a la sociedad no nos gustan. Y parece que hoy es un punto de frontera. Un tema es la corrupción. Bueno, no, no se vayan a robar. Ahorita las bolsas de ayuda, está la gente así de uñas, lo que está haciendo Graco Ramírez, lo que está haciendo el PRI en Guanajuato, lo que está haciendo, no sé, otras partes. Hay un cuidado especial sobre el tema. Hay un cuidado especial y hay una falta de confianza, ya lo decías tú, Javier, en todo el mundo, a la clase política. Hay un problema generalizado. Y sí me parece que lo que se haga durante la emergencia se nota más. ¿Por qué? Porque recibe mayor cobertura. Una sensibilización mayor de la sociedad. Así es, ¿no? Pero no cabe duda que en este momento, tú dices que los partidos se tardaron tantito en reaccionar. Yo vi desde un principio como que los partidos no saben qué hacer. ¿Te imaginas a un candidato en el 2018, en Guanajuato, no en otro lado, queriendo hacer campaña a centavazos, como se ha venido haciendo campaña en Guanajuato los últimos años, gastando excesivamente? ¿Te imaginas la reacción que puede haber? Muy adversa. Me parece que es muy adversa. O sea, inclusive creo que, más que una falsa humildad, sería impresionante una campaña en donde, como todavía vamos a estar en el luto, por ahí empecé, imagínate que los candidatos o los partidos que reciban sus emolumentos regresen dinero, ¿no? Regresen dinero y decir, o sea, es que todo el mundo tenemos que poner nuestro granito o piedrota, nuestro grano de arena o piedra de cascajo, ¿no? Este, y sí, yo coincido, yo todavía no sé qué vaya a suceder, pero sí creo que este, tú le llamaste ambiente social, este ambiente social de descalificación hacia las autoridades y combinado con la corrupción, Arnoldo. Este, mira, aquí en Guanajuato, Luis Carlos Ugalde nos daba la cifra cuando vino hace tres semanas. El 88.2% de los guanajuatenses no confían en cómo se gasta el dinero público en Guanajuato. Entonces, sí, no es un tema de la Ciudad de México, de Guerrero o de Graco Ramírez en Morelos, es un tema que también nos compete a los guanajuatenses y la rendición de cuentas, la transparencia y el tema de la corrupción, el manejo de los dineros, sí va a ser muy importante. A mí siempre me preocupa. Mira, yo que estuve caminando, yo me concentré en la Roma Norte porque, bueno, el problema, aunque es en términos de la ciudad pequeño, pero desde el sur hasta la Roma Norte, donde se concentra la mayor parte de los daños del terremoto, por lo menos de edificios caídos, yo no vi ninguna irregularidad. O sea, expuesta ahí, bueno, yo voy a decir una cosa, hasta gente que yo pienso medio indigente, ayudando y cargando, no agarrando una torta y llevándosela. O sea, esa parte de la emergencia sí es muy solidaria. Por eso yo creo que llama más la atención cuando esa solidaridad y ese ánimo no viene bien correspondido. Y yo creo que tiene mucho que ver con los capítulos que vemos de pronto, de, bueno, tan solo ayer publicamos esta información donde un asesor legislativo que aspira finalmente a una elección en Puebla, detiene el camión de ayuda que lleva el Club León para pedirles que le saquen la foto. Y hoy mismo nos repiten también reportes, nos repiten reportes de que ahora lo mismo está sucediendo en estados como Oaxaca y Chiapas. Y luego vemos como una camioneta del DIF de Coroneo va dejando víveres en el Comité Directivo Estatal del PRI. Yo creo que esos son, y lo vimos, porque lo mides, aquí en Internet, vamos, la... Todo fluye rápido. Todo fluye rápido, pero además todo es medible y es fácilmente más medible. Y ves cómo el ánimo social, lo ves en los comentarios, en las entradas a la información, cómo realmente hay un involucramiento, porque son actos que más allá del sismo son actos evidentemente deshonestos, que la sociedad rechaza inmediatamente. Entonces yo creo que en ese contexto el hecho de que el hábito político, de que el círculo político no le caiga el 20, como sí le está cayendo a la mayoría de la sociedad cuando hay estos momentos difíciles, habla mucho de la clase política que tenemos y de la cultura política que sostienen. Y yo creo que esa es la parte, la reforma más importante, más allá de las legislativas, debe de ser esa, la que sacuda la cultura política de este país, la cultura del arribismo, la cultura del oportunismo. Yo creo que esa es la parte más sensible que todavía, aún con estas expresiones, que yo no dejo de decir, son una reacción a un reclamo social, a pesar de estas posturas que ya empiezan a bloquear un poco el presupuesto. No tuvieron la iniciativa ellos. No tuvieron la iniciativa. Es una reacción al clamor popular. Nadie lo hubiera pedido, pues se quedan con el dinero de las campañas. No hay ningún problema. Pero entonces yo creo que habla mucho de cómo la sociedad empieza a empujar y va a tener que empujar a una clase política que pareciera un elefante. Un lastre. A veces, evidentemente, es un lastre la mayoría del tiempo, pero cuando se trata de modificar esquemas, decía por ahí Víctor Trujillo, es un elefante con polio, es un elefante pesado, que tarda muchísimo dar el siguiente paso. Y además pareciera que lo hace, un elefante con polio lo haría por naturaleza, pero acá pareciera que es más una resistencia. Y yo creo que es la parte más importante, que la sacudida la tenga, el círculo político en México, la tenga esa llamada partidocracia, que yo creo que esa es concretamente la que se tardó en reaccionar. En el 85 fue un solo partido el que dominaba, pero acá estamos hablando ya de todo un esquema de partidos y creo que lo que mencionas de Angélica de la Peña es una demostración de cómo incluso la propia oposición no está ayudando a que esto cambie. Te pediría un comentario para cerrar porque ya nos excedimos un poco de tiempo. Digo, está muy rica la plática, pero tenemos todavía una entrevista. Y habrá momentos para otros temas, José Luis, pero creo que era importante reflexionar sobre esto. Bueno, mira, gracias por la invitación. No veníamos a ese tema, por cierto, pero cuando me plantearon que venías no había temblor todavía. Exactamente. Entonces, no, qué bueno que platicamos de ello. A mí me parece que el mensaje es muy claro. La emergencia siempre es fácil, quizá por la adrenalina o por el momento ayudar, depositar dinero en una cuenta o en el celular. Hay muchas maneras de ayudar. La emergencia sí va a costar y hay que entrarle, pero sí nos va a costar muchos meses, si no es que años, la reconstrucción. Y esta parte positiva de lo humano que está sucediendo es generalizado. Y me parece que los medios de comunicación deben de hacer todo lo posible por registrar esos héroes, que inclusive hay de los miles de héroes, solo a muy poquitos los van a poder registrar, porque son miles y miles de héroes. Entonces, pero de la otra parte y un poquito con el comentario de Javier, tampoco nos dejemos ir por un caso aislado de un municipio en Puebla, otro municipio en Guanajuato, otro municipio en Chiapas, como algo representativo de todo lo que está sucediendo con los gobiernos estatales y municipales. A mí me parece que en general, por ejemplo, Murat ha hecho un extraordinario trabajo en Oaxaca, pero de eso no hablamos. Hablamos del Vival que paró el camión del Club León. Entonces, no hay que irnos con la excepción como parte de la regla general. Dicen que nuestra chamba es estar siempre inconformes. Por eso pongo ahorita esa... Porque de alguna manera, qué bueno que haga bien su chamba, Murat. No digo por mencionar uno, ¿no? Pero es su chamba hacer bien su chamba. Así es. ¿Entiendes? Pero también, en algún momento, el que haya 200 excepciones de abusos no es la generalidad. Y, desgraciadamente, aunque solo hay 20 héroes registrados, Ernesto Cedillo dio una frase, prista. Ernesto Cedillo dio una frase cuando terminó su gobierno. Mi madre me dijo... ¿Se dio el debate, ya ves? Mi madre me dijo que cuando se cumple el deber... Ya con eso terminamos. Cuando se cumple el deber, no hay que buscar ser reconocido. Cumplir el deber es cumplir el deber. Esa fue la frase que me quedó muy marcada a mí de Cedillo. Ya había nacido. Y la había en la televisión y creo que enmarca muy bien lo que necesitamos de los gobernantes y de los políticos en este momento. Coincido con el señor presidente Cedillo. Y contigo, Ernesto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A José Luis Romero, a Javier Bravo. Yo tengo una entrevista pendiente que voy a realizar en cuanto te regrese con el presidente municipal de Valle de Santiago, con Manuel Granados Guzmán. Bueno, platicaremos de varios temas como va a su administración, pero también un poco de esto que estamos hablando aquí porque sí se ha cambiado mucho el panorama del país. Regreso y con eso terminamos ya la revista de la mona de este viernes. Gracias.